Amarte como te amo es complicado Mirar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido DJ Johnny Amarte como te amo es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Palar el martínez, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el anda Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada DJ Johnny La crema latina Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco El ekspresivo loco El vivido del reino Una y mien perdedores Y al llegar la umbol No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guisada Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves rock Te pido de rodillas No te perdonaré Pero ¿Por qué? Porque tú no llegas sin fin DJ Johnny ¡Vamos! ¡Ya! 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 Hola amor ¿Cómo te vas? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro Y ya lo nuestro Terminó Pues en casa espera Alguien Que por mí todo me dio Esa es mi dama Mi señora La que espera cada hora La que sin pensar No siempre Ha estado aquí Esa es mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece Lo mejor de mí Me gustas mucho No lo niego Pero lo nuestro no debió Pasar lo siento No, no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no Oh no, 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 no DJ Johnny Pura crema la vida Música Ella tiene todo lo que busca un hombre en una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos y mi timidez Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, me lo nié Pero lo nuestro no se dio, pasarlo siento No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy bien serio El, 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 el. Por estar sonando cancioncitas de amor No dirías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no han roto el corazón No creo en sus versos, ni servo de diablo Que el amor no debería de existir Tanto hay un falderón que no esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me calma DJ Johnny Ya Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo que el amor no debería de existir Tanto hay un falderón que no esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJ We can play this one A king Custollo Y una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Sin tan blusas Yo tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de todo cuando yo te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me alate a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño ¿Y de qué es? No soy capaz Que me hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en pedés Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Y tu montañita Yo la convierto en volcán Y con mi lenguita La ba le voy a sacar Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Mami, apaga las luces y cierra los ojos Déjame tomar control de la situación Pequeña, échate pa' acá Atrapa el, con el crespo Empecé por tu boca y se escala en tu cuello Aterrice en tus dos islas y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes que me estoy calentando Tú que eres tan obsesiva, pero hoy te estás dejando Y tu montañita te la convierto en volcán Aquí me adueño y con mi tuqui la vale voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Yo te complazco si tú me das eso Tocarte ahí, tocarte ahí Si me permites todas tus fantasías Te las puedo cumplir, cumplir Yo te complazco si tú me das eso Tocarte ahí, tocarte ahí Si me permites todas tus fantasías Te las puedo cumplir, cumplir Y te hago mía DJ, Johnny, la crema, la vida Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Que nunca podré olvidar ¡Buenas! 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 Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme El, el, el morenazo Morenazo DJ Johnny Ahora más intensivo Ya no aguanto más Te haré el amor de mil maneras Que te haré el amor de mil maneras Te haré el amor de mil maneras